Está programado para el 31, creo que es miércoles, la rendición pública de cuentas de la gestión 2020 y la inicial 2021. De acuerdo al POA y de acuerdo a instructivos que nosotros tenemos de la autoridad máxima que es del Ministerio de Agua y Medio Ambiente, de la APS, nos han instruido de que podamos hacer esta rendición de cuentas en esa modalidad por la pandemia. Lo que podríamos destacar es los estados financieros, se ha recuperado un poco la empresa, comparativamente hablando de otras gestiones que estaba deficitaria, ahora hemos logrado superar el déficit, ya no somos una empresa que da pérdida, eso podría destacar, ha habido un superávit de casi un millón el año pasado. Nos ha perjudicado bastante el tema de la subvención, porque tardan mucho en pagar de la APS y el tema también del COVID, porque nos ha demandado otros gastos que no estaban previstos. De todas maneras, creo que ha sido un año positivo, se han solucionado algunos de los temas, de los problemas que tienen que ver con agua potable, especialmente en el barrio Nacional, en el barrio San Jerónimo, en la final Tazakis, en la final Eustaquio Méndez. Si no al 100%, por lo menos un 90%. No hay todavía algunos vecinos que no tienen agua, pero en la parte de arriba se han hecho por lo menos ocho ampliaciones y se han mejorado, se han cambiado las viejas bombas con bombas nuevas. Estamos viendo la posibilidad también de solucionar. Este año queremos dedicarnos exclusivamente al tema del alcantarillado.